Son por las muñequitas con victorias Si creen muy bien del puri puri como riri Bien friki la party va a empezar Sabachifeli también los bikinis Doraron que yo las prefiero bichi La party bici ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido El tropeo, como siempre a la perga La Barbie loca se pone bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son por las muñequitas con victorias Si creen muy bien del puri puri como riri Bien friki la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Con droga que he vendido Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Lo que voy a hacer Gracias por ver el video.